Son 170 personas aproximadamente las que han terminado el curso. Fue una diplomatura en marketing y comercialización. Hemos tenido muchos y muchas personas de la economía social y personas en general que querían hacer este curso con una demanda que nos superó el año pasado cuando se hizo la convocatoria. Este curso se iba a dictar de manera presencial inicialmente, pero como fue tal la cantidad de inscriptos, de personas que querían hacerlo, se dictó de forma virtual utilizando la plataforma del CIET con la que cuenta nuestra universidad. La Escuela de Educación Profesional, ahora Escuela de Oficios, recientemente aprobada, tiene esa intención. La intención de llegar a aquellos y aquellas que por distintas razones no realizan una carrera universitaria, pero que sí necesitan formación, sobre todo formación que los vincule, que los acerque a mejores condiciones de accesibilidad al trabajo. Nosotros como extensión siempre hemos trabajado desde la universidad hacia la calle, hacia la comunidad. Y bueno, este proyecto de marketing empieza hace muchos años atrás con cursos que hacíamos en el área de marketing. Después hemos empezado a trabajar también con la Cámara de Comercio, vinculado a Mundo Empresario. Y bueno, ahora largamos este diplomado que lo hicimos en el marco de la escuela, que también es algo nuevo que hay en San Juan y novedoso también a nivel del país, con la Escuela de Educación y Oficios y Formación Ocupacional que tiene la universidad. Las clases quedan grabadas, se trabaja con foros, con controles de lectura, tenemos toda una mecánica para que sea accesible para también a la gente que ya está en el mundo del trabajo. Hace un compromiso de ambas partes, por un lado nosotros estar acompañándolos y por otro lado el que realmente está y participa y es el que se compromete y aprende. Salirnos un poquito de lo que era lo tradicional en la entrega de certificados y entonces se va a dar una charla con la entrega de certificados también. Es la primera que se realiza desde las facultades sociales en el marco de la Escuela de Oficio y Formación Profesional que tuvo este proyecto financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias hasta el año 24. Para nosotros es muy importante porque en realidad nos habilita a un nuevo tipo de oferta de formación que no está centrada en el grado ni el posgrado, sino en todos aquellos ámbitos propios de la formación profesional en donde se busca, digamos, fortalecer las capacidades y competencias laborales de aquellos que están insertos hoy en el mercado de trabajo o son microemprendedores o tienen emprendimientos personales y cómo la universidad puede fortalecer en este caso con una diplomatura de marketing ese hacer cotidiano. Aparte de esta actividad tenemos otra muy importante que es una oficina de perspectiva ocupacional que hace todo un trabajo de estudios, de investigación y articulación con los actores del mercado de trabajo, cámaras empresarias, sindicatos con la universidad para detectar demandas laborales, demandas de formación. Y una tercera actividad que estamos implementando justamente ahora es una diplomatura en comunicación digital que la verdad que también ha tenido muy buena acogida, más de 2.000 inscriptos y eso es justamente también la idea, que las facultades sociales comiencen a orientar su formación hacia estas otras áreas, fortaleciendo la inserción y la capacidad de mejoramiento en la inserción en el mercado de trabajo. ¡Gracias!